Amigos de Ángel Metropolitano, quiero felicitar a toda la chamaquiza, si, hoy es el día del niño y de la niña también, para que no se me ofendan nadie, así que, por favor, saquen el niño que llevan dentro. Y, por cierto, nosotros ya dimos el banderazo para la realización de los estudios y la construcción del aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía. ¿Cómo está eso de que apareció el cerro así nomás de la nada? Eso es un complot de los fifís, los conservadores que quieren poner piedritas y ahora hasta jerros en el camino. Pero me canso, canso, de que vamos a construir el aeropuerto, aunque empiece a funcionar en el 2021 y le toque inaugurarlo a Jesús Ernesto. Ya verán. Bueno, me voy porque tengo unos asuntos pendientes que atender. Me están entrando muchas llamadas de Venezuela. Así que vamos a poner las barbas a remojar. Les mando un beso. Pórtense bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!